Bueno, bienvenidos. Estamos en una nueva entrevista aquí en el canal de ProVole. Gracias a la gente que ha estado pendiente de este estreno, que ya se está conectando también. Hoy día estamos con una nueva seleccionada colombiana. Hoy día estamos con la gran Camila Gómez. Bienvenida, Camila. ¿Cómo estás? Hola, chicos. Bueno, muchas gracias. Muy bien, gracias a Dios. Primeramente, gracias por la invitación. Y nada, muy contenta de estar aquí en el programa. Darle la bienvenida también a Giancarlo, parte del Team Puro Vole. Y como siempre, Giancarlo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, Ricardo. Bienvenida, Camila. No es la primera vez que te tenemos en una sección de entrevistas. Bueno, esta es un poco más extensa, porque ya nos hemos visto en el Preolímpico que se realizó en Colombia. ¿Ya? Así que, bueno, espero que te encuentres bien. Y hoy día de hoy vamos a hablar de un poquito, ¿no? A conversar, a ser un poquito así interactivos, a hablar de tu pasado, tu presente. ¿Y en qué estás ahora actualmente? ¿Y qué se te viene en la sección de Colombia? Así que, también agradecerle al público que se está conectando ya con nosotros. Tenemos preguntitas también de ellos. Así que, comencemos de una vez. Así es. Bueno, Camila, primero que nada, nos comentabas que estás en Estados Unidos. ¿Qué tal todo por allá? Sí, por acá estoy. Decidí quedarme acá. Cuando empezó todo esto de la pandemia, yo todavía estaba en clases. Estaba terminando mi carrera universitaria. Entonces, decidí quedarme acá. Y hasta ahora, bueno, me mudé de ciudad. Y estoy, tú sabes, como en vacaciones, por decirlo de alguna forma. Pero nada, todo, pues, sabes, los números altos, como, pues, todo el mundo sabe a nivel mundial. También yo creo que es un país que tiene muchas personas, testean a todo el mundo casi diariamente. Entonces, siento que también de pronto es un poco alarmante las cifras que se ven por el mismo tamaño y cantidad de la población. ¿Qué estás haciendo actualmente, Camila? Porque ya te graduaste de la universidad hace poco, creo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Ya estás trabajando o estás en off, como nos dices, en vacaciones? Sí, en off, porque estoy aquí quedándome con unos amigos. Pero de vez en cuando, pues, cuando lo permiten, como que la autoridad y todo eso, estoy dando lesiones de voleibol a niñas. Entonces, como que una nena. Con todos los requerimientos y todo esto. ¿Estás enseñando? ¿Escuché? Sí, sí. Ah, ok. Enseñando voleibol. Ok, Camila. A ver, a ver. ¿Por dónde empezar contigo? Porque, eh... Empecemos por sus inicios. Muy bien. Con el pasado, un poquito con el pasado. A ver, Camila. ¿Cómo iniciaste en el voleibol, ¿no? Colombiano, ¿no? ¿Cómo decidiste iniciar por el voleibol? ¿Por qué optaste por jugar voleibol? Bueno, yo, eh... Vivía con mi hermana. Mi hermana, tengo dos hermanas, entonces como la del medio. Eh... Vivíamos en Cali. En Cali, Colombia. Y ella estaba en un colegio jugando voleibol. Ella iba a las clases de voleibol. Bueno, y me llevaba. Así que, tú sabes, yo una niña de cinco años, hiperactiva, no paraba de molestar con la pelota. Entonces, ella como que de pronto, empezó a ver mi interés de que me gustaba la pelota. Y empezó a enseñarme en casa. Bueno, ya los entrenos de ella, yo empezaba como que a molestar un poco más con el voleibol. Hasta que una vez me llevó un entreno. Y ya, a mí me gustó porque, pues, de hecho, yo como, oh, que sea un poco más que las otras nenas. Y ya, me quedé desde ahí. Y luego, ya a los, a ver, a mis 14, 15 años, después de un proceso de voleibol intercolegiado, de selección del Estado, empecé por primera vez en la selección Colombia en el año 2010. ¿Tú cuando empezaste, lo tomaste como una, como una, como un hobby, por diversión? ¿O dijiste a esto me quiero, ¿en qué momento dijiste a esto me quiero dedicar? Yo me, yo dije, a esto me quiero dedicar, cuando supe que quería venir a estudiar a Estados Unidos. Eso fue en el año 2016. Yo había empezado a jugar la selección, todo en la selección estatal, pero siempre fue como que es, es chévere, es chévere jugar, representar tu departamento y representar al país, pero no pensé como que a esto me voy a dedicar y esto va a ser parte fundamental de mi vida. Entonces, te digo, empecé la universidad aquí, ya como que tomé un poco más de responsabilidad, porque sabía que de esto dependía muchas cosas. Ajá. Camila, yo estaba investigando un poquito, un poquito sobre ti, y dicen en la red, en línea, parece que tú has jugado en Rumanía, ¿es cierto eso? Bueno, sí, cuando tenía 18 años, fui a jugar a Rumanía. ¿Cómo se dio la oportunidad de jugar en Rumanía, que creo que fue tu primera, y bueno, aparte de Estados Unidos, tu experiencia, otra experiencia internacional, ¿no? Sí, nosotros jugamos el Mundial Sub-20, cuando yo tenía, creo que 17 años, o los mismos 18. Y fue en República Checa, entonces, bueno, fueron todos estos entrenadores de toda parte del mundo, de Europa. Y, estuvieron viendo un partido de nosotras, y luego de ese juego, le hablaron a mi entrenador, que estaban interesados en mí, y así se dieron las cosas. ¿Y qué tal fue tu, esta experiencia en Rumanía? ¿Cómo la pasaste siendo tan chica, ¿no? Con 18 años, como tú me dices? Bueno, no fue fácil, porque como dices, yo estaba muy chica, era mi primera experiencia. Yo ya había viajado, pues, por el mundo, pero con mi equipo, entonces fue muy diferente, muy chocante, porque pues yo estaba sola, tenía 18 años. Entonces, un poco, no fue fácil, al final me fui acostumbrando, y bueno, en general, como que en el aspecto, voleibolístico, sí me gustó, yo obviamente crecí mucho, y toda la cosa, y ya, pero, como había, tenía mucho tiempo libre, yo como que, no, yo quiero estudiar, quiero, quiero hacer algo más con mi tiempo ahora, porque yo soy muy joven, porque todavía no estoy lista para que sea solo voleibol en mi vida. Ok, y así es como tú decidiste llegar, digamos, o optar por Estados Unidos. Sí. ¿Cómo se dio esta oportunidad para que tú llegaras a los Estados Unidos? Porque tú empezaste en el College de Miami, en el 2016. Sí. ¿Cómo fue? Bueno, entonces, va como todo conectado, porque, mi experiencia profesional, no permitiría que yo jugara en Estados Unidos, porque hay un montón de reglas, etcétera, pero, justamente, por esos años estaban cambiando las reglas, y, te permitían tener cualquier tipo de experiencia, de entrenamiento, o lo que sea, con un equipo extranjero, si eras menor de 19 años, entonces, yo como creo que ahí estoy bien. Entonces, una de mis compañeras de la selección, Paula Ampudia, ella vino a jugar aquí en Miami, luego transfirió a una universidad de cuatro años, bueno, tenía como que el ejemplo de ella, y yo le tenía mucha confianza, porque, pues, tenía mucho miedo de venir acá a Estados Unidos sin saber, así que le pregunté a ella, yo le dije, Pau, yo quiero ir a jugar a Estados Unidos, pero no sé de dónde, entonces ella me dijo, bueno, Cami, para ti la profesor sería esta universidad, porque ahí, pues, tengo personas que te conocen, que te van a cuidar muy bien, y así fue. Yo vine para acá, estuve dos años, perfeccioné mi inglés, y ahora sí me transferí a una universidad de edición. Ahora, como viste, Giancarlo, tú empezaste en el Miami Dade College, en el 2016, o sea, tenías, ¿cuántos años tenías ahí? 21 años. 21. Y la mayoría empieza en el college, digamos, cuando tiene 18, más o menos, en promedio. 19, sí, ya estoy en grado 12, entonces, 15 años. Pero siempre, o sea, siempre tuviste esa opción, o esos planes de irte a estudiar a Estados Unidos? No, no porque si no, me hubiese ido más temprano. Ahora, tú ya acabaste tu carrera en la Universidad de Texas, ¿no? Cuéntanos, antes de pasar a lo que te quiero preguntar, ¿cómo ha sido esta experiencia en Texas, ¿no? En jugar la ley universitaria, que ahora último, creo que tu último resultado ha sido muy bueno, ¿no? Y la gente también nos hacía recordar en los comentarios que nos dejaba. ¿Cómo ha sido esta experiencia, primero jugando vole, ¿no? En tan, en una universidad tan importante. Sí, bueno, yo jugué para la Universidad de Texas A&M, y, y bueno, jugamos en el Sweet 16, como que la, los primeros 16 equipos, o sea, como que, fue una experiencia muy buena, en cuanto al nivel de voleibol, fue desafiante para mí, no voy a mentir, porque, tú sabes que aquí en Estados Unidos, todos enseñan el mismo voleibol, y todo es como algo, si podemos ver, en la selección, todas lucen igual, por decirlo de una forma muy fácil. Entonces, los entrenamientos enfocan en eso, en que todos trabajamos con la misma técnica, entonces, ellos nunca intentaron cambiar mi técnica, pero sí me decían que, como que tenía que intentarlo, porque, pues, como que, tenía que intentarlo para que no, no fuera como tan diferente, ¿sabes? Y yo, dentro de mí pensaba, como que, ok, yo no quiero ser la, la diferente, ya, ya es suficiente como ser la única internacional, y, y, como que tener todos estos privilegios, yo no quiero ser tan diferente, porque en práctica, no quiero lucir tan diferente. Entonces, empecé a adoptar esas, esas técnicas, que, pues, al final, me han ayudado, pienso yo, entonces, ya tengo como que dos, dos puntos diferentes, desde vista del voleibol, entonces, sí, como en esa parte, fue desafiante, porque, pues, todo, la técnica, el sistema, es totalmente diferente, de hecho, me tocó, como que salir un poquito, de mi posición, porque, yo, siempre he sido muy, no callada, pero, 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 sabes, no, no he sido como que, de pronto, muy gritona en la cancha, acá me tocaba hablar, todo el tiempo, era, era cansón, o sea, yo, en práctica, me ahogaba, ahí, en los partidos, me ahogaba, porque nunca estuve acostumbrada a hablar tanto, algo que me sirvió para salir de mi zona de confort, en cuanto al voleibol y todo eso, a las comodidades y todo lo que tenía acá, las personas me trataron muy bien, en esa escuela nos dieron de todo, muy, muy lindas experiencias, de verdad, en tanto Miami como en Texas, la pasé muy bien. Ahora Camila, tú tuviste dos temporadas en el Miami-Dade, donde te fue también súper bien, corrígeme con algunos datos si es que me equivoco, pero tú saliste campeona estatal y campeona nacional con el Miami-Dade, y ahí te fuiste al Texas A&M en el 2018, pero en el 2018 no jugaste, perdón, y en el roster del 2018 te ponen como red shirt, o sea, que no cuenta como uno de los cuatro años que pudiste jugar, ¿qué pasó ese año? Bueno, yo ese año estaba lesionada, no sé si recuerdan, por ahí los que están viendo, yo me lesioné en República Dominicana, bueno, no fue en República Dominicana, pero ahí fue en el momento que yo ya no podía caminar más, entonces yo de ahí ese torneo, yo me fui para Texas, bueno, no de ahí, fui para mi casa, luego a Texas, yo llegué, yo estaba en muy malas condiciones, entonces red shirt es algo que te dan cuando tú estás lesionada, cuando de pronto quieren tenerte un año más en la escuela, así que decidieron darme ese año de reposo, porque literalmente no podía caminar. Justamente, o sea, tú tenías, como es el red shirt, tenías la opción de jugar un año más en el Texas, ¿por qué decidiste irte sin jugar los cuatro años? O sea, solamente jugaste dos en el Miami Dade, y tu último año como senior en el Texas, donde incluso llegaron al tercer round, si no me equivoco, del campeonato nacional, que de por sí ya es un gran logro, pero, ¿por qué decidiste no jugar ese cuarto año, teniendo la opción de jugarlo? Bueno, no, así sea cierta, no sé si tendría la opción, pero yo ya también estaba lista para graduarme, ¿sabes? Ya estaba lista, como hablamos antes, yo llegué dos años más tarde, mis compañeras de promoción, son dos años menor que yo, y yo no soy una jugadora que está joven, a mis 25 años, no estoy muy veterana para jugar voleibol profesional, soy una nena todavía, pero tampoco soy joven, que ahora las nenas empiezan a los 18 años a jugar profesional, y cosas importantes, ¿sabes? Entonces yo como que, ok, ya me puedo graduar, me voy a graduar. Ok, ahora, Camila, ¿qué has estudiado? Negocios Internacionales. Ok, Negocios Internacionales. Ahora, a la pregunta que quería hacerte, ya te graduaste, ya terminaste la universidad, no eres, como tú dices, no eres tan nena para jugar voleibol profesional, y todo me va a indicar que de repente, ahora sí te vas a dedicar a jugar en ligas extranjeras, o cómo es tu plan? Sí, sí, bueno, antes de la pandemia, yo iba de Texas para mi país, a jugar con la selección, todo lo que pasa siempre, pero entonces vine para acá, y me quedé un tiempo acá, estoy considerando algunas oportunidades, algunos proyectos de vida, sigue siendo jugar profesional el principal, de hecho, ahora estoy hablando con mi manager, se va a jugar una liga acá en Estados Unidos, se va a empezar, he estado hablando con Auri Cruz, la jugadora puertorriqueña, ella estaba hablando con Jorda Larsson, como que considerar si me tiene en esa liga, porque parece ser que va a ser un poco, como que considerando el nivel de la jugadora, para ver si puede aportar un buen nivel a la liga, entonces, mi agente y yo también hemos hablado sobre, la posibilidad de quedarme acá, son cinco semanas de liga, porque pues también me ayudaría con mis proyectos personales, y también mientras, personalmente no quiero estar viajando, y bueno, ir a Europa o a otros países, mientras que toda esta pandemia sigue como que, todavía, quiero esperar un poco que el mundo se normalice, entre comillas, que no sabemos cuándo va a pasar. Camila, antes de seguir por el tema de selección, agradecer a Seus por los datos que me ha pasado, y acá nos deja una pregunta, Seus, bueno, en la NSA, la Libero puede sacar, es una de las grandes diferencias que tiene, en comparación del volei a nivel internacional, y aparte, parece que te ha visto jugar, porque nos dice que tienes muy buen saque, incluso hubo un partido, le hiciste tres aces al equipo de Misu. Ay, mira, mi universidad en Texas, fue una conferencia que, que se abogamos contra los Gators, contra Missouri, contra universidades respetables, bueno, y la mía también, entonces el hecho de que yo, que nunca saco, le haga un punto de servicio a unas jugadoras de esta talla, de hecho, jugamos contra la Universidad de Texas, contra los Longhorns, y también le hice punto de saque, creo que a cualquier universidad, le hice punto de saque, entonces para mí, simplemente era como que, no lo puedo creer, o sea, ellas deben tener problemas de recepción, o algo, la persona que menos confía en mis saques, y entonces eso, para mí era como que, un juego, obviamente no se convertir, ya no era más un juego, cuando tenía que sacar la última bola, y pasar el saque, ahí entendía a mis amigas, a Margarita, a Amanda, a Andaleja, a Margarita cuando bota el saque, que no es fácil, no es fácil sacar, y esas cosas, entonces, yo a veces me frustraba mucho, me quedaba entrenando después de la práctica, porque, ¿sabes? Siempre me ha gustado, dominar mis, los fundamentos, y no dominar el saque, como que hago un punto de saque, y luego el otro, y se lo pego al árbitro, era un poquito frustrante para mí, entonces, empecé, empecé, me quedaba al principio, cuando llegué de regreso, de los Juegos Panamericanos, que era que estaba jugando, me quedaba, me quedaba como dos, un mes, me quedé siempre, intentando, como que, dominar un poco más el saque. Bien, eso yo no sabía, buen dato, el que te han pasado Ricardo, pero bueno, yo, ya para conectar con el tema anterior, Tengo una masa de la selección, pero, No, todavía no, o sea, yo quiero ahondar un poquito, en lo que nos ha dicho, porque tú podrías ser, Camila, la primera, una de las primeras sudamericanas, en estrenar la liga de Estados Unidos, la nueva liga de Estados Unidos, o sea, no es cualquier cosa, tampoco, estamos hablando de que Estados Unidos es una potencia, más o menos, ¿para cuándo tendrías pensado, tú que estás ahí, nos puedes poner al tanto, empezar esta liga, tentativamente? Bueno, se habla que, de febrero, que va a durar alrededor de, cinco, seis semanas, de lo que sé, los datos que me han dado, así que, de hecho, hablé ahí un poco con Auri, que va a ser como, una serie, una lista de jugadoras, y se van a ir rotando, no soy segura, si se va a jugar en, en diferentes ciudades, en Estados Unidos, o se va a jugar en Nebraska, que es de donde Jordan Larson es, entonces, eso, tendría que hablar un poco más, con mi agente, y con Auri, y eventualmente con Jordan. Claro, genial, o sea, sería como una especie de sorteo, ¿no? Se sortean las jugadoras, para los equipos, qué interesante, esperemos realmente verte, de repente, pues, en Estados Unidos, en la Liga. Si les gusto, y si cumplo requerimiento, para estar en la Liga. Bien, ahora, a ver, hablemos de selección, pues, Ricardo, a ver, qué pregunta tenías ahí, de selección. No, de selección, antes de selección, bueno, antes, para terminar con el tema, de sus estudios, nos dice, nos dijiste que habías, estudiado negocios internacionales, ¿cierto? Pero, confirme un dato, ¿tú empezaste estudiando economía? Sí. Ay, ¿dónde sacan mi formación? Todo lo sabe. Bien, estudiando economía, luego, cuando me pasé a esta universidad en Texas, tuve que cambiar, porque no tenía la carrera en sí, entonces, yo como que, ok, lo que más se parece a economía, es negocios internacionales, así no pierdo tantas clases. Pero, ahora, eso no es todo, en el 2018, 2019, estuviste en el cuadro de honor académico, o sea, que eres recontraplicada. Bueno, todo está. Ok. No, es que, en la universidad, nos exigen cierto, eh, eh, nivel académico? Sí. Sí, entonces, también tratamos nosotras de mantener como el estándar, eh, entonces, sería como de 3.0, sería, eh, bueno. Bueno, es que se le nota, sí, es que se le nota, Ricardo, a Camila, que es bien aplicada, porque suele pasar que los deportistas que, por lo que a veces son aplicados también en el deporte, ¿no? Se puede llevar también a los estudios, entonces, si tú dices que eres bien, eh, ¿cómo se, cómo lo, cómo lo dijiste? O sea, en cuanto a los fundamentos, ¿no? no te gusta hacerlo mal, Entonces, ahí se nota bastante que, que te gusta. Exacto. Yo no diría que yo soy, eh, súper inteligente, que, que las cosas son fáciles para mí, que no tengo que estudiar, no, la verdad, a veces me cuesta, también que es otro idioma, eh, y así, pues, yo domino el inglés y todo, pero, pues, es diferente ya estudiar, tomar un examen, o sea, comprensión de lectura, eh, entonces, siempre me costó, eh, quizás el, el doble, y lo que sí soy es aplicada, y, y como que disciplinada, entonces, como que, ok, si, si no me da con mi talento, que en este momento es la inteligencia, yo lo voy a compensar con, con mis tiempos, como que voy a doblar el tiempo en el que le dedico al estudio. Ajá. Ahora, tú tienes planes de abrir un negocio, por lo que he podido leer, ¿qué tipo de negocio sería? A mí, yo, como te dije, ya para estar conectando toda la entrevista, desde el 2016, cuando llegué aquí, yo sabía que, que mi vida iba a girar en torno al, al voleibol, quizás, hasta el final, entonces, una de las cosas que he estado considerando, desde que llegué aquí, es, eh, un club de voleibol, entonces, por eso intenté, eh, estudiar otra carrera, aparte de, deporte y cosas así, para aprender un poco sobre la administración, y luego ya con el voleibol tengo como que otra carrera, por decirlo de una forma. ¿Y esta academia, la, la pensarías hacer en Estados Unidos, o en tu país? Bueno, eh, sería principalmente en Estados Unidos, porque, acá, como que, las personas pagan, las personas pagan por, por el club, de hecho, no hay esto de representar a tu departamento, ni el estado, sino, eh, van de los clubes a las universidades, no se pagan, entonces yo creo que, en cuanto a negocios, sería mejor aquí. En Estados Unidos, pero quizás, no, no saben, eventualmente haría en Colombia, no sé. Ok. Ok. Bien, sí, porque en Estados Unidos se juega bastante voleibol, ¿no? En Colombia todavía es un poco nuevo, todavía no hay liga, están en tentativas. Sí, es un país pequeño, ¿sabes? Somos países pequeños, donde de pronto las personas no tienen tanta facilidad de estar pagando por que sus hijos vayan a hacer deportes. Por ejemplo, yo en Colombia nunca pagué nada por hacer deporte. Pero eso, a pesar que es chiquito, no le ha quitado los méritos y los galardones, y vamos a decirlo así, que ha ido ganando Colombia en estos últimos años. ¿Sí o no, Ricardo? Sí, sobre todo ya desde el año pasado, ya empezaba a mostrar, digamos, grandes avances Colombia en cuanto a su nivel de juego, y bueno, se quedaron a poquito de clasificar a sus primeros Juegos Olímpicos. Le cambió la cara. ¿Qué tanto significaba para ti, Camila, el hecho de que Colombia esté superándose cada día, y ya se está haciendo notar? Son terceras en Sudamérica, por ranking, ¿no? Es algo, un hecho histórico para ustedes, y que hayan ganado la medalla en Lima 2019, que hayan quedado en segundo lugar, a poquito, a poquito, nomás de clasificación. ¿Qué se siente, no? Asumir esa responsabilidad, y ser una de las principales pilares de este equipo, que queda como referente también para las posibles, o las categorías más pequeñas? Sí. Bueno, es lindo, lindo todo lo que acabas de decir, es casi como me siento, ser como que, no pionera, pero, ¿sabes? Como pilar, y venir desde hace 10 años trabajando con el equipo base, es chévere, es interesante, yo creo que todos nosotros nos sentimos muy orgullosas y felices de ser parte de uno de los equipos que está cambiando la historia del voleibol colombiano. Ahora, Margarita nos dijo en alguna entrevista, ¿no? De que Antonio Rizola les ha cambiado el chip, ¿no? Porque en cuanto al tema de que si no crees que le puedes ganar a un rival, como que ya estás perdido, ¿no? Entonces, ¿qué tanto para ti también ha influido eso, o el factor Antonio Rizola, ¿no? En el modo como juegas actualmente. Sí, yo creo que el profe Antonio Rizola, definitivamente ha cambiado mucho nuestra forma de pensar. Yo creo que nos vamos construyendo a nosotros mismos como equipo en el día a día, en los pequeños detalles, en las cosas que podemos hacer y en las cosas que no. Y te hablo de, bueno, para no chismosear mucho, pero detalles como que nosotras no podemos tener el celular casi nunca cuando estamos en equipo. Literal es limitado, quizás solo cuando estamos en nuestras habitaciones y viajando de un país a otro. Entonces, yo creo que cosas como esa, aunque quizás suenen un poco no muy relevantes, han cambiado la mentalidad de nosotros porque nos han enseñado como que hacer, bueno, algunas les han enseñado a ser un poco más humildes, a otras un poco más comprometidas, porque así se les olvida, más responsables, respetar que la otra también está siguiendo la regla, respetar al entrenador que está poniendo la regla. Todas esas cosas yo creo que por ahí empieza el cambio de la cabeza, del chip, como dices tú. Ahora, Camila, no vamos a discutir el gran nivel de entrenador que es Antonio Rizola, porque lo hemos visto con Colombia, todo el trabajo que ha venido haciendo en los últimos años, pero quiero preguntarte algo que, bueno, nos dicen en la biografía del 2018, en tu biografía del 2018, tú respondiste que Mauro Maraciulo fue la persona que más impactó en el aspecto deportivo de tu vida, hasta ese momento. Hasta ese momento. ¿Mantienes esa respuesta o ha cambiado un poquito? Ha cambiado un poquito. Bueno, yo quiero mucho al profe Rizola, al profe Mauro, el profe Mauro también es brasilero, de hecho el profe Guillaume, todos han aportado a mí, mis entrenadores allá, Angelo Quiceno, Bellanira, Yepes, todos, todos, desde que me hice, todos les agradezco. Ahora, eso de que puse en la biografía, yo no lo puse, pero en alguna entrevista lo dije, en ese momento, el profe Mauro Menacilo me cogió cuando yo tenía 15 años, y me trataba como una jugadora de 30, que yo hasta lloraba, entonces yo creo que con él fornó mucho carácter, porque de hecho, pues ahí empezó como mi desarrollo de Líbero, del equipo nacional, tenía 15 años, y fui a la gira con ellas, que todas eran adultas, 28, 30 años, entonces creo que fue, marcó para mí esa etapa, y ese salto a como que a hacer una Líbero de una selección nacional. Camila, ¿y qué tan duro fue la salida de Mauro? Porque a ver, yo lo voy a decir como opinión propia, hablando por Perú, ojo, porque también internamente yo he conversado con Melisa Rangel, y obviamente tampoco sabían si Antonio Rizola se iba a quedar en la selección Colombia, porque obviamente Perú tiene, la dirigencia peruana tiene una mala maña, le quito el entrenador a un país que le está viendo bien, para ver si me funciona. Entonces, más o menos creo que eso fue lo que pasó con Mauro, que también es por un tema más económico obviamente, pero ¿qué tan duro fue la salida de Mauro para esta selección Colombia, que ya iba creciendo? Bueno, personalmente yo creo que yo al final me fui convirtiendo, de su estadía aquí, bueno en Colombia, con la selección me fui convirtiendo en una de sus, como de sus hijas, de sus consentidas, bueno y eso también me jugaba en contra, porque me exigía mucho de todo eso. Pero yo lo quería mucho, de verdad, sí, ahora lo quiero mucho como entrenador amigo, de hecho aquí, para dar un paréntesis, el video aquí en Estados Unidos, yo en esos cuatro años fui una vez a visitarlo a California, me quedé con su familia, sus hijos, su esposa, el perrito, yo lo quiero mucho a él. Entonces, en ese momento, yo, de hecho él me escribió, me acuerdo mucho esta noche, me escribió por Facebook y me dijo, Chicha, porque él siempre me ha llamado gorda, me dice Chicha, que es como que gorda en italiano, de Chicha yo ya no hago parte más de la selección colombiana, quería decirte en persona, pero pues él ya estaba creo que en Brasil, no sé, y yo leí eso, era como la medianoche, y yo me acuerdo que a mí se me salió una lágrima, porque yo, y ahora qué, y ahora qué va a pasar, entonces después me fue comentando, que iba a estar trabajando en Perú, y todo eso, y yo, está bien, bueno, ya lo superé, cuando la primera vez que lo vi, que fue en Argentina, con otro equipo, y yo, sabes, fue un poquito, como que diferente. Ahora, yo te lo decía, porque, ¿no? Porque es duro, y Perú, la dirigencia peruana tiene una mala costumbre, ¿no? Porque incluso ahí se ha especulado que ahora están detrás de Antonio Rizola, entonces, sí, sí, se especula mucho, pero yo no creo que Antonio deje el proyecto de Colombia, ¿no? Ahora, Camila, en cuanto a los proyectos de esto, ¿no? Se nota que la selección adulta ha crecido bastante, ¿no? La femenina, y, más o menos, tú, ¿qué nos podrías decir acerca de todo un proyecto que de repente se puede estar cocinando atrás, ¿no? Porque no solamente es, voy a superar el nivel de mi selección adulta, sino que tengo que preparar también una selección juvenil, una selección menor, para darle el pase a ese cambio generacional y no hayan huecos. Colombia está trabajando así, ¿tú qué ves un poquito? ¿Lo conoces al profesor Antonio Rizola? Bueno, sí, en definitiva sí, es lo que se quiere, lo que se piensa, por eso intentamos llevar a las, en algunas competencias intentamos que sean siete, ocho, la mitad del equipo de nuestra edad, y luego otras más chicas, cinco años menor y así, ¿cuándo se puede? que llevamos a Balerina, a ese equipo nacido en el año 2000, a Balerina, a Karina, a Darlevis, ¿quién más? A una libero chiquita, pero pues, entonces ya te queda un poco más complicado, porque siempre estamos Juli y yo, entonces todo eso, y si se piensa, obviamente es un poco más desafiante ahora, porque cuando empezamos nosotras, nosotras tuvimos que jugar un preolímpico con 15 años, como que vayan, vayan acá, no tenemos otro equipo, vayan ustedes, hacer el ridículo, pero vayan, y así fuimos jugando la Copa Panamericana adulta, a los 17 años, haciendo el ridículo, haciendo el ridículo, llevando balonazos, pero pues obviamente nos ayudó demasiado, la cosa con estas nenas, es que ellas, no han podido tener ese salto, porque estamos nosotras, entonces, intentamos siempre, entrenar con ellas, y ese tipo de cosas, para ayudar con el salto generacional, como lo dices tú. A ver, Ricardo. No, bueno, yo quería hacerte una pregunta más personal, en cuanto a tu trayectoria, digamos, porque tú antes de jugar vólibol, sabemos que hiciste gimnasia, ¿cierto? Sí, pero fue como por meses. Ah, ok, bueno, te iba a preguntar que, bueno, si la gimnasia te ayudó también a hacer, a tener, digamos, más flexibilidad, más movimiento, para poder desempeñarte como líder. Yo no sé, yo no sé, creo que siempre he sido flexible, porque yo miro a mi hermana, y ella también tiene los brazos así, como yo, como así, súper estirados aquí. Entonces, yo me imagino que, obviamente lo desarrollé con el deporte, pero, pero no, diría que somos flexibles, como de genética. Camila, ¿y siempre, siempre fuiste libero, o en qué momento se dio este cambio? No, yo empecé, cuando te dije, empecé en el Colegio Ciudad de Cali, tenía cinco años, fui siempre levantadora, en algunos momentos atacaba, de hecho, por ahí tengo unos videos, en estos días los voy a subir, donde ataca. Luego, cuando llegué a representar al Estado, jugaba levantadora, jugamos por dos años, como que de utilera, como que ahí, juegue, juegue porque usted defiende bien, y usted sabe jugar, pero, no lo podemos meter de atacante fija, o levantadora fija, pero vaya, vaya, y haga bulto. Y ya, cuando la sesión en 2010, ya como que, libero. Ajá, interesante. Dale, dale. Hablemos un poquito, de la última experiencia de Colombia, en un torneo internacional, el preolímpico, en Bogotá. ¿Qué tal la experiencia, muy aparte del resultado final, qué tal la experiencia de jugar en tu casa, en un coliseo repleto, en un país, en el que pudimos comprobar nosotros, no es tan amante del vólibol femenino todavía? Sí, bueno, fue hermoso, fue hermoso, la verdad, nosotras, ya habíamos jugado anteriormente, en Colombia, algunas competencias internacionales, pero pues nada, como, como este preolímpico, las personas, no escribían, llegaban a un hotel, nos podían boletas, cosas así, nunca antes visto en Colombia, porque, no somos un país, así tradicional, como Brasil, o como Perú, de, hablando en cuanto al voleibol, o sea, los deportes de conjunto en Colombia, no le prestan atención, los seguidores, o sea, como que no, pero pues hemos visto, con el pasar de los años, últimos cuatro, cinco años, que las personas se van involucrando, un poco más con nosotros, y ahora mismo, pues con la selección, femenina y masculina, están un poco más empapadas, sobre el tema, y lo pudimos ver, nosotras, que, que sabemos, como que, la historia, nunca se, se vio antes, como que una audiencia así, que las personas fueran, se quedaran afuera, viajaran de otras ciudades, entonces, fue muy lindo, yo creo que todas quedamos con un recuerdo muy lindo, en nuestro corazón, nuestra mente, independiente del resultado, yo me sentí muy, muy feliz, esos tres días fueron, para mí, maravillosos. Gracias. Nosotros, perdón, nosotros estando allá, obviamente, también tenemos la, la experiencia, de poder averiguar un poquito más, o sea, no es, no es como cubrirlo a larga distancia, solamente por ver los resultados, sino también averiguar un poquito más, de la realidad de ese país, en este caso, Colombia, eh, pudimos conocer, de que, bueno, el bolio femenino, no tenía el apoyo, en cuanto a directivas, comité olímpico, pero, ¿cómo ha ido evolucionando ese apoyo, ahora que han ganado la medalla de plata en Lima, 2019, ahora que se quedaron a un pasito, de Tokio, ¿cómo ha ido evolucionando ese apoyo? Yo creo que, eh, por resultados, va evolucionando, eh, el momento, donde, donde nos sostuvieron, el momento duro, fue cuando, no, eran monenas de 15, 17 años, yendo a, a jugar allá, y, entre comillas, hacer el ridículo de quedar de, de 11, en un, donde iban dos, dos equipos, y ahí decidieron seguir con el proceso, respetar un poco, eh, empezó con el, con el profe Mauro, que estuvo como cuatro años con nosotras, eh, luego seguimos, seguimos, fue desafiante ahí, en esos, en esos años, porque, eh, bueno, con el profe Mauro empezamos a tener resultados, la, y fuimos al mundial, en nuestra categoría, teníamos resultados, en la categoría adulta, obviamente no, eh, entonces ya cuando nosotras crecimos, las nenas empezaron a jugar profesional, se vio un poco ese cambio, decidieron seguir aportándole, a ese deporte de conjunto, ya últimamente, venimos con medallas más importantes, en la categoría adulta, como les dije, con el profe Mauro veníamos con medallas, en la categoría es base, eh, entonces nada, yo creo que eso, las competencias del ciclo olímpico, nos han ayudado mucho, a que el comité olímpico, nos siga apoyando, y ahora más, este pro olímpico, que, pues, yo creo que todo el mundo, en la casa de todo el mundo, como que, ay, eh, sí, qué triste, como que no clasificaron, pero realmente, nosotros estábamos supuestos a clasificar en París, eh, bueno, sí, ya sin hablar de, de eso, eh, el comité olímpico sabe, entonces ellos, ellos como, como que nos van a seguir dando el apoyo, hasta, hasta París, y de ahí, pues, obviamente tenemos que ir mejorando los resultados. A ver, un poco para comentar lo que también nos dijiste antes, era que, ustedes están haciendo notar la parte de los resultados que tienen, y ustedes mismos creo que, eh, como selección, que creo que lo maneja más María Alejandra, es el tema que hace en su proyecto también, hablemos en equipo, ¿no? que, que se ve bastante, la vez pasada también te vimos conectada por ahí, eh, ¿no? promocionándolo, y, y es bueno porque hace que su deporte se, 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 se difunda, ¿no? ahora, la meta siempre estuvo en París 2024, ¿no? eh, y esta vez es un ciclo, eh, bueno, a pesar que aún falta todavía unos cuatro años para, para llegar y que se juegue todavía Tokio, pero, ¿qué expectativas tienes, no? porque ahora ya es la meta real, o sea, ya no es simplemente que, uy, estamos un poquito adelantados, se viene Argentina, eh, Perú con unas deficiencias todavía, ¿no? pero, y, y, y también, bueno, Brasil, ¿no? que obviamente está un poquito más adelantado, pero no sabe, nadie sabe qué pueda pasar, ¿no? pero ya están, digamos, contra la meta fija ahí, ¿no? porque ya es, o sale o no sale, o no, o se fue un éxito o fue un fracaso, ¿qué expectativas tienes? Sí, bueno, como tú lo dices, en la meta fija ya, ya no es como que, si, si clasificamos bien, súper, eh, entonces obviamente eso incrementa la presión, eh, de los resultados, eh, todo eso, yo creo que todos los equipos, al final todos los equipos van a llegar fuertes a un clasificatorio olímpico, como lo pudimos ver, ese, ese proolímpico estuvo que, si tú no te pones las pilas, cualquier equipo te va a ganar, entonces no era que, que sí, que solo uno estaba supuesto a ir, no, eh, de hecho nosotros veníamos de ganar la Argentina, creo que los últimos dos encuentros, y Argentina jugó el partido de su vida ahí, entonces, no se sabe, a ciencia cierta, eh, quién es que va a clasificar, o sea, no es que a Colombia le ha ido bien, esos últimos tres torneos ya, Colombia va a ir a los olímpicos, eh, y así, Argentina, yo también veo en Perú, Argentina, unas nenas que tienen, que, así como Valerie, en esa generación, que son muy buenas, entonces, de acá a cuatro años van a estar más maduras, vamos a ver qué va a pasar, eh, pero sí, mis expectativas es, obviamente, están puestas en, en París, eh, tenemos que seguir creciendo como jugadoras, eh, como equipo, eh, para poder sacar adelante esa meta. ¿Qué tan importante crees tú, que es como jugadora, tener Rosen Internacional, pero ojo, no con la selección, sino en carrera, eh, de clubes, ¿no? Para luego ir sumar a la selección, ¿qué tan importante crees que es en el desarrollo de una jugadora? Es súper importante, es súper importante porque, por ejemplo, el simple hecho de estar expuesto a otro tipo de voleibol, a otras personas que no son tus jugadores, que no son tus compañeros de equipo, ya te hace salir de tu zona de confort, y, por consiguiente, mejorar, intentar trabajar para mejorar. Eh, yo, no he jugado profesional en los últimos años, pero he estado expuesto a este voleibol, que, pues, es como un voleibol de un buen nivel, eh, entonces, eso me ha ayudado a mantenerme para llegar a la selección en, en buena forma, y todo eso, eh, entonces, yo creo que, para nosotras, es muy importante que todas salgan, eh, hablo ya de mi equipo, que estamos intentando que todas, todas puedan profesional, las que quieren, obviamente, por decisión propia, las que quieren a estudiar, eh, decisión de ellas, todas, todos apoyamos eso, eh, pero sí, definitivamente es, es muy, muy importante que, que tengan otra experiencia, que, que salgan de Colombia. Ahora, Camila, ya para ir cerrando un poco la, la entrevista, eh, vamos a ser un poco realistas, eh, hoy día los países sudamericanos, eh, están pendientes de que Brasil clasifique antes del preolímpico sudamericano, ¿no?, para tener un poco más de chances, digamos. Hace poco conversábamos con, con Margarita, y nos decía que Colombia, estaba, o por lo menos ella sentía que Colombia estaba trabajando para ser el número uno de Sudamérica, en un mediano plazo. Tú, eh, ¿para qué crees que está trabajando Colombia hoy por hoy? Bueno, yo apoyo a Margarita, eh, eh, nosotras nos damos cuenta en ese sudamericano que, que fue después de Lima, que, en Cajamarca. Eso, sí. En la fin. Eh, cualquier equipo, si trabaja bien, puede estar en el primer lugar. Argentina fue con un equipo pequeño, pero Argentina, ahora mismo puede estar en el primer lugar. con el Ville falta obviamente más madurez en sus jugadoras, pero, ahí en ese torneo, llegó la final, y no creo que lo hizo tan mal. Y, ¿sabes? Como que, son cosas que antes no pensábamos. Eh, así que, lo mismo Perú, o sea, ya no es que Brasil está acá arriba, y por acá, sí, Argentina, Perú, Colombia, no. Yo siento que cada vez se va, eh, acortando más esa distancia. Entonces, yo creo que ahora depende de cada, de cada jugadora. Eh, yo creo que estamos en una edad donde ya vamos a aprender muy poco voleibol. Hablo de, de las que tenemos 25 años, no sé si, eh, y va a depender mucho de qué, de qué tipo de rosa internacional tengas en tu club y todas esas cosas. Entonces, eh, yo siento como Margarita sin, sin ser arrogante, que, obviamente, estamos trabajando para, para ser la número uno, porque si no, pues, con qué, en fin, trabajamos. Exacto, bien. A ver, eh, ahora, yo tengo un, bueno, una pregunta del público, eh, se llama María José, guión abajo, G98, de su usuario, que nos dice, ¿cuál ha sido tu mejor momento en la cancha? Y le, y pide, por favor, dice que le mandes un saludo porque eres su inspiración en el voleibol. Bueno, un saludo a María José, espero que te cuente muy bien. Eh, gracias por la pregunta. Yo creo que mi mejor momento en la cancha hasta ahora fue ese partido contra Brasil. Ahí, cuando ya ganamos, yo creo que sufrimos demasiado, sufrimos demasiado en ese partido, perdíamos que, pensábamos que íbamos a perder. La verdad, pensábamos que íbamos a perder, porque, pues, Brasil es un equipo que, que tú le puedas dar una ventaja de seis puntos. entonces, poder sacar el partido adelante y luego saber ganar, clasificar una final, para americana, ese día fue, fue de locos. Ajá. Bien, entonces, creo que, no sé si Ricardo, tienes otra pregunta. No, vamos cerrando ya la entrevista de hoy. Bien, entonces, Camila, dirígete al público, ¿no? Se viene un ciclo olímpico nuevo, bueno, luego de Tokio, obviamente, que todavía estamos así a ver qué pasa, ¿no? Pero, se vienen muchos campeonatos y obviamente nos vamos a ver ahí, las elecciones se van a ver encontrar, pero déjale un mensaje al público que siga el volei colombiano, que el volei colombiano está creciendo, ¿no? A los fans que tienes por ahí, ¿no? Que te siguen en tus redes sociales, dígale el mensaje que te nazca, ¿no? Hacia eso. Sí, bueno, primero que todo, me imagino que esta entrevista, la verdad, principalmente en Perú. No, no creas, ¿ah? No, no creas. Bueno, la de Margarita la rebotó la Confederación Sudamericana, la Federación Colombiana, así que esperamos a todos ellos que nos vuelvan a rebotar esta entrevista. Porque estamos famosas en Perú, no sé si es que la molestamos en el equipo, decimos que ella da dinero a las personas en Perú para que le vayan a hacer, a gritar su nombre. Bueno, sí, un saludo a todas las personas en Perú, en Colombia, de donde nos estén viendo. Quiero agradecerles por su apoyo, de verdad, venimos, yo, por mis redes sociales, como lo dice, recibo muchos mensajes de cariño de personas de diferentes partes de América. Muchas gracias por ser siempre pendiente de nosotras, del crecimiento de nuestro voleibol, del crecimiento personal mío, de siempre saber cómo estoy y enviándome tanto amor siempre. Muchas gracias y espero verlos pronto por ahí. Igualmente, esperamos verte pronto nuevamente, más pronto que tarde, esperemos que todo esto pase, para poder volver a encontrarnos en algún campo, en algún coliseo. gracias Camila por tu tiempo, por haber aceptado esta entrevista, por haberte hecho un poquito de tiempo el día de hoy para conversar con nosotros, que la gente conozca un poco más de ti, sobre todo tu etapa en Estados Unidos, cómo te iniciaste, y bueno, todo lo que nos has contado el día de hoy. Éxitos para ti, para Colombia, deseamos lo mejor desde acá, así te quedes en Estados Unidos, o vayas a una liga europea, lo mejor. Giancarlo, algo para cerrar. Bueno, agradecerte Camila, como ya lo dijo Ricardo, ¿no? Nos encanta siempre conversar con, con un montón de, de chicas y chicos de, diferentes selecciones, es bonito el intercambio de conocimiento, y ahora, desearte éxitos, ¿no? Porque sería grandioso realmente para Sudamérica, tener a una, a una, a una compañera sudamericana, jugando la liga de Estados Unidos, así en estreno, totalmente, ¿no? Entonces, esperemos que, que se pueda, que se pueda, sí, te mandamos toda la energía positiva, y bueno, estoy seguro que nos vamos a reencontrar, en este nuevo ciclo olímpico, en un campeonato, entonces, desearte muchos éxitos, y nos vemos pronto. Bueno, no, a ustedes, rapidito aquí, Ricardo, Giancarlo, muchas gracias por la invitación, por la paciencia, y nada, un abrazo grande, desde la distancia, y espero verlos pronto por ahí, a los policeros. Así es, bueno, esta fue la entrevista con Camila Gómez, líder de la selección Colombia, hoy por hoy en Estados Unidos, gracias a toda la gente que se ha conectado, el día de hoy, nos vemos pronto, en una siguiente entrevista, no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita, para recibir una notificación, cada vez que subamos un video, así que nada, gracias por haber estado con nosotros, hoy aquí, en Puro Volley Latinoamérica, nos vemos, en una siguiente entrevista, gracias, chau. 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 chau.